Las car y la fe, algo romántico Romántico Es que ese boom, boom que hace mi corazón Es esa son, son que le da esta canción Ese sentimiento que me motiva Pa' seguir conquistándote y tenerte en mi vida Es que ese boom, boom que hace mi corazón Es esa son, son que le da esta canción Ese sentimiento que me motiva Pa' seguir conquistándote y tenerte en mi vida Tenerte en mi vida cada día, cada segundo No me apartaré de tu lado, tenlo por seguro Y juro que ningún muro será mi apuro Siempre estaré a tu lado y de decirlo no me aburro Así que come on, casita mía de mí Dame un besito, no mejor dame mil Quiero todos sabores, haz que rujan mis motores Pinta el mundo de colores, mientras lleno mis renglones Son todas mis emociones que me hacen sentir cuando estoy contigo Cuando me abrazas y me hablas al oído Te quiero Eso sí que me encanta Es que todo lo tuyo me animo levanta Siempre son tantas las ganas de verte Y besar tu boca y esa mañita de morderte No pienso perderte Por nada de nada eres mi todo Y la aspiración de cada cantada Así que calmada que lo nuestro va pa' largo Con envidia se los peleas pero siempre de la mano Así que futuro agárrate que ahí vamos Así que por favor ven y toca mi corazón una vez más Que lo haces muy bonito al ritmo de tu compás Hay nao, hay na 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 nao Na 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 Ese bum bum choce en mi corazón Ese sazón song que le das la canción Ese sentimiento me motiva Pa' seguir conquistándote y tenerte en mi vida Ese boom, boom que hace mi corazón, es esa son, son que le da esta canción Ese sentimiento de mi motiva, va a seguir conquistándote y tenerte en mi vida Cuando estoy contigo los días son maravillosos, tus besos son sabrosos Oye muñeca mi princesa, mi dulcella cuando pienso en ti Miro las estrellas, el cariño tu me lo das, pasaran los años y te voy a amar Cantándotelo voy a demostrar que mi corazón, es una razón Decirte cuanto te quiero y te amo Sabes mi amor, que nuestro amor, nadie lo va a separar Porque es verdadero, grande y sincero y el aso que nos une está hecho de hierro Sabes mi amor, que nuestro amor, nadie lo va a separar Porque es verdadero, grande y sincero y el aso que nos une está hecho de hierro Ese boom, boom que hace mi corazón, es esa son, son que le da esta canción Ese sentimiento de mi motiva, va a seguir conquistándote y tenerte en mi vida Ese boom, boom que hace mi corazón, es esa son, son que le da esta canción Ese sentimiento de mi motiva, va a seguir conquistándote y tenerte en mi vida Vique a seguir con... Y Eloy... Y Eloy...